Cirujano de cara reacciona a fotos de Ninel Conde. Y unos videos en redes sociales sobre Ninel Conde y me pidieron que reaccionara. Pues muy guapa, ¿no? Una señora muy guapa. Y me imagino que las fotos como estaban... Esta debe ser la que me pasaron ahorita. ¡Wow! Esa es la única. O sea, tiene mucho relleno, mucho, mucho relleno en sus labios. Y parece que también se hizo una rinoplastía y las alas se le retrajeron por completo. La buena noticia es que este tipo de problemas suelen tener solución. Sus alas están súper retraídas, pero la solución es a través de otra cirugía de nariz. Y el relleno en los labios, siempre y cuando haya sido ácido y alurónico, el relleno de los labios también se le puede quitar. Pues tengan cuidado, sería mi único consejo, tengan cuidado de las decisiones que toman y de a qué profesional de la salud acude. ¡Gracias! ¡Gracias!